Choquetira, tierra productiva de hermosos lagos, de gente alegre y hermosas flores como la cantuta y con una gran costumbre. Acompáñenos a disfrutar de la aventura gracias a Tour Choquetira. Nuestro viaje comenzó a primeras horas del día en la empresa IncaTours. Salimos a las 5 de la madrugada desde la capital de Incaoasi a Maibamba. Con entusiasmo y alegría llegamos a la comunidad de Choquetira en casi dos horas. Aprovechamos nuestra parada para hacer algunas compras previo a nuestro tour. Después llegamos en grupos para la caminata. Estamos aquí con el profesor Fermín Cándida, quien también se atrevió y se suma a este tour de Choquetira. Profesor Fermín, ya pisando, digamos, la tierra de Choquetira, ansioso de poder conocer la nevada y también las lagunas de Azorjoche. Sí, efectivamente contentos de estar en Choquetira, en nuestra tierra. Una tierra hermosa y empieza la aventura. En nuestra segunda parada aprovechamos para desayunar. Había caldo de cordero y pachamanca en la olla. No deben faltar las recomendaciones para que el viaje sea inolvidable. Tenemos muchos atractivos sitios. En lo posterior tenemos acá cinco lagunas, lo que decimos pesca coche. Tremendas lagunas. Como en esta pampa, hay lagunas. Cinco lagunas acá atrás. Y tenemos allá un lugar atractivo que es el Arco Punco. En Chuntahuilca tenemos el Arco Punco. ¿No? Tenemos muchos atractivos. Agradecemos a todos por esta iniciativa que ustedes nos dan. Con mucha alegría partimos rumbo a Azuljocha. Las instantáneas nos hicieron esperar. Fotitos aquí y fotitos allá. A escasos metros se encuentra la cascada de Choquetira. Antes nos ofrecieron otro desayuno, café con moralla. Hay otra delegación que les han preparado. Café, ¿no? Café y ¿qué más han preparado? Moralla. Moralla, ¿no? ¿Qué tal está el cafecito, profesor Fermín? Muy delicioso. Café de Incavás y Jordi. Estamos ya muy cerca a la cascada, como pueden apreciar. Ahí detrás está la cascada. Esta es la primera cascada. ¿Ya? Y luego viene la segunda cascada. Muy bien, así es. Después de la segunda cascada ya llegamos a las lagunas. Y hay bastantes personas, como pueden ver. Aquí también está el caballero. ¿Cómo se siente, digamos, usted de poder ver a los propios y extraños que visitan a este lugar de Azuljocha? Bueno, señor eleccionista, yo especialmente como poblador, como comunero de esta comunidad, me siento contento, orgulloso de repente a verlos, ¿no? A los jóvenes, a los profesores, a todos acá presentes, ¿no? De repente haciendo este esfuerzo, ¿no? Una caminata, ¿no? El día, un día muy importante, el día del estudiante, ¿no? Exacto. Por lo cual agradezco, ¿no? Por este esfuerzo que hacen todos estos presentes. Alegres todos, nos acercamos a la cascada, un lugar muy encantador, de hermosa vista, de aguas tan cristalinas y puras. Aprovechamos para tomarnos varias fotos. ¿Qué les parece la cascada? Hermosa, ¿verdad? ¿Tu nombre, mami? ¿Su tiki? Marcos Sanzarapina. ¿Y me cuena taruva en Kichikar? Pachamanca, taruva, sasko, almuerzo está. ¿Almuerzo, santos? Ajá. ¿Y cuena instante y matas cachca? Café y cervicuchon. Ah, café y cervicuchon, vamos a ver por acá, a ver. Ahí está la señorita, ya preparando el cafecito bien caliente. A las faldas de, ¿cómo se llama el cerro, caballero? Azuljocha, ya estamos ya casi cerca, faltaría solamente esta cima y ahí está justamente la laguna. Conversamos con nuestro amigo, el encargado de prepararle el almuerzo. Mi tío va a utilizar este calo de cordero. Cordero, ¿con qué más le van a acompañar? Con moralla. Con moralla, ¿no? Con moralla, papillita, sí. Ahí están, bueno, a ver, está el horno que ahí están ya preparados. ¿Cuánto tiempo, digamos, se calientan las piedras? Esta piedra, sí, casi tres horas, sí, calienta. Tres horas, ¿no? ¿Desde qué hora ya lo están preparando? De las cuatro. De las cuatro, ahorita ya está ya... Ya, todo ya está caliente, ya. Ya caliente, ¿no? Ah, sí. ¿Y las carnes por dónde están? Acá está. A ver si nos puede mostrar, a ver, carnecita. Ya, mira. Vamos a ver, a ver cuál es nuestro almuerzo. Y ahí está ya la carne. Ellos ya lo han traído. Vamos a conocerlo. Ahí está la carnecita que ellos han traído. Es cordero, ¿no? Sí. El corderito. Lo van a acompañar con moralla. Con moralla y papita, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces. Almuerzo garantizado. Antes de llegar a las lagunas, se realizó el ritual Pago a la Pachamama. El Pago a la Pachamama es una tradición que ha pasado de generación en generación. Hasta nuestros días, desde la época de los incas, ellos tenían una relación muy estrecha con la naturaleza. Por eso es muy bueno encomendarse en ella. ¿Está también llano con un traguito? Ahí está. ¿Está también llano? ¿Y eso es para qué? Eso es para que no se reciba la tierra mamá. Ahí está. ¿Ya? Con tu permiso, pues, señores. Ahora sí, con el permiso de nuestra madre tierra, tuvimos que avanzar hacia las lagunas. En el camino nos encontramos esta linda pintura de un rostro de niño tallada en la misma roca. Nuestra aventura continúa. Otros ya bastante cansados y otros entusiasmados. Lo que más te emociona, Yoba, de todo este tour, ¿cuál es? Para compartir con las personas. Ya. Es un agradable. Seguimos avanzando por medio de pajas, piedras y la densa neblina. La presión atmosférica ya se siente. ¿Cómo lo describen esta naturaleza que nos recibe en un manto blanco? Maravillosa. ¿Qué más? A ver. Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa. Después de casi dos horas, llegamos a la primera laguna. A primera vista, única y atractiva. En un inicio había neblina. Después hizo efecto el pago a la fachamama y todo se aclaró. Hermosa vista. De aguas turquesas. Así es como nos recibe Azuljoche. Esta es la laguna de Azuljoche. Después de unos 15 minutos, llegamos a la laguna más grande, vertiente de la nevada de Azuljoche. En esta laguna habita aves como las guayatas. Los participantes del tour aprovecharon en tomarse las mejores fotos. Alguno no les sobraba energía. En viajes como éstas se fortalece la amistad. Al volver, nos tomamos con flores y el hábitat de la vizcacha. Aquí hay una cantidad de ellas. Solo es contemplar, más no cazarlas. Poco a poco avanzamos en nuestro retorno. Eso sí, con mucho cuidado. El camino no está bien adecuado. Oh sorpresa. Ese día, coincidentemente, la comunidad de Choquetira estaba en preparativos en honor a la Virgen de las Mercedes. Lo importante el día de hoy es la víspera, ¿no? Entonces, nosotros queremos también resaltar esta costumbre que se tiene aquí. Cada año siempre, este 23 de septiembre, celebramos siempre este aniversario. Y justamente el día de hoy es la velada. El día de mañana es el día central. Cada 24 de septiembre se celebra la Virgen de la Merced, que significa misericordia. A vocación que se remonta desde el siglo XIII, cuando la Virgen se les aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. De esta forma, con interminables anécdotas de recuerdos únicos, concluye el tour Choquetira, conociendo a Zulhocha. Visiten este hermoso lugar acompañándose de la gente que conoce. Muchas gracias.